Gloria a Dios, sustenta mis pasos en tus caminos. Dios nos va a llevar por lugares peligrosos, por lugares escabrosos, Dios nos va a hacer subir montañas escarpadas, pero cuando lleguemos a la cima, habremos alcanzado la vida. Dile Señor, ayúdame, que mi alma no se pierda, que mi corazón nunca cambie. Aleluya, gracias Señor, bendito sea tu nombre Señor, toca nuestro corazón, aquí estamos Señor tus hijos, aquí estamos tus hijas Señor. Perdónanos si te hemos fallado, perdónanos Señor, si hemos hecho algo indebido Señor, consciente o inconscientemente Señor, perdónanos. Perdónanos, lávanos con tu sangre preciosa, lávanos Señor porque tú estás aquí y estamos seguros que tú estás aquí Señor. Toca nuestro corazón, toca nuestro corazón, tócanos Señor en esta noche, gloria a Dios, aleluya, bendito sea tu nombre, santo, santo, santo eres tú. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor. Cantemos una vez más con todo el corazón. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Tu sangre en la cruz derramaste. Con ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste. Con ella limpiaste mi corazón. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Tu sangre en la cruz derramaste. Con ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste. Con ella limpiaste mi corazón. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú limpiaste, Señor, con tu sangre preciosa. Que derramaste. Que derramaste en la cruz del Calvario. Tu sacrificio, Señor. Hasta hoy día recordamos, Señor, ese sacrificio grande que tú has hecho en la cruz del Calvario. Con los ojos de 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 la cruz del Calvario. Porque tú sabías. Tú sabías el tiempo, Señor, en que ibas a llegar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese sacrificio grande. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Glorifícate en esta noche. Glorifícate, Señor, en esta noche. Porque tú estás, Señor, en este lugar. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir gloria a Dios? Aleluya. Porque el Señor está aquí. Su presencia está en real. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo aquel que a Él viene, Él no lo echa afuera. Gloria a Dios. Y vamos a cantar esta noche. Gloria a Dios. Porque estamos en un servicio especial. Gloria a Dios. Conferencia matrimonial. Gloria a Dios para todos los matrimonios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Porque el Señor ha instituido el matrimonio en el huerto del Edén. Gloria a Dios. Mientras se va preparando con la lectura de la palabra, nuestro hermano Dan Aguilar. Gloria a Dios. Y vamos a cantar una alabanza. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Gloria a Dios. Yo también quiero ir al cielo. Porque allá está el mejor lugar. Gloria a Dios. Calles de oro. Mar de cristal. Gloria a Dios. Y vamos a cantar esa alabanza. Gloria a Dios. Estamos de fiesta con Jesús. Y nos acompaña con sus palmas. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa. Es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa. Es Cristo quien va a servir. Poderoso es el Señor. Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor Esta alegría no va a salir, porque está dentro de mi corazón Esta alegría no va a salir, no va a salir Esta alegría no va a salir, porque está dentro de mi corazón ¡Gloria a Dios! Esa alegría no va a salir de nuestro corazón Porque tenemos la paz de Cristo ¡Aleluya! Voy a invitar a mi hermano Dan con la lectura de la palabra ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios Amén, Dios les bendiga amados hermanos, amén Dios les bendiga más, amén Estamos felices de estar aquí en la casa del Señor Es el mejor lugar donde podemos reunirnos, amén, para adorar su nombre Amén, les invito a ponerse de pie y tomar sus Biblias Vamos a abrirlo en el libro de los Salmos Amén, gloria a Dios El libro de los Salmos Vamos a abrir nuestras Biblias En el capítulo ciento veintisiete Amén, gloria a Dios Alabando al Señor Amén, aleluya Amén, cuando lo encuentran Digan un fuerte amén Salmos ciento veintisiete Amén Amén, gloria a Dios ¿Lo encontraron hermanos? Amén La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Como título dice, la prosperidad viene de Jehová Amén Si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardar en la ciudad, en vano vela la guardia Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar Y que comáis pan de dolores Pues que a su amado dará Dios el sueño He aquí, herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima el fruto del vientre Versículo cuatro Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos No sea avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta Amén Vamos a repetir el versículo uno Amén Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia Gloria a Dios Vamos a agradecer a Dios por su bendita palabra Gracias te damos Señor por esta preciosa palabra Dios mío Tú sabes Señor, conoces a cada uno de nosotros Dios mío, ayúdanos a reflexionar Padre Lo que hemos realizado durante este día Señor Ten misericordia de nosotros Si hemos ofendido, hemos dañado a alguien Señor Ayúdanos a mejorar Dios Tú Dios mío Ayúdanos a perfeccionarnos cada día Padre Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios le siga bendiciendo, amados hermanos Con nosotros nuestro hermano Juan Amén Gloria a Dios ¿Cuántos se gozan con la palabra? Gloria a Dios, aleluya A ver, el tema, el tema, el lema de esta conferencia matrimonial ¿Qué dice? A ver, vamos a leerlo Dice Fuerte como la roca es nuestro amor Aleluya para todos los matrimonios Aleluya Y cuántos se gozan por los matrimonios Gloria a Dios Aleluya Todos los que estamos aquí somos producto de un matrimonio De la unión de un hombre y una mujer que Dios lo hizo Gloria a Dios, aleluya Bendito sea el nombre del Señor Y vamos a cantar una alabanza Gloria a Dios Aleluya Vamos a cantar esa alabanza que dice Grandes y maravillosas son tus obras Dios Todopoderoso Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Mientras se va preparando nuestra hermana Rosario con los himnos Gloria a Dios, aleluya Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Aleluya 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 ¿Quién no te temerá, oh Señor? Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Aleluya 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 ¿Quién no te temerá, oh Señor? Aleluya Y glorificarás su nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual Todas las naciones Vendrán Y te adorarán Y te adorarán Aleluya 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 Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado, adorar aquel que hizo los cielos y la tierra, y el mar, y la fuente de las aguas, aleluyame, aleluyame, aleluyame. Temen a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado, adorar aquel que hizo los cielos y la tierra, y el mar, y la fuente de las aguas, aleluyame, 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 aleluyame. Aleluyame, aleluyame. ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! Vamos a cantar los himnos de nuestra hermana Rosario. Alabado sea el Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Himno número 83, las promesas de Jesús. ¿Y cuántos han creído en las promesas de nuestro Señor? Gloria a Dios. Por eso estamos aquí, mis hermanos. Amén. En medio de luchas y tempestades, estas promesas es la que nos fortalece. Amén. Y vemos la gloria de Dios en nuestra vida, cuando nosotros le creemos a sus promesas. Gloria al nombre de Cristo. Amén. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Amén. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Amén. Grandes fieles, las promesas del Señor Jesús ha dado. Amén. Grandes fieles, y en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él, más eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, y en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán, gozo y fuerza en nuestra vida terrenal, ellas en la lluvia nos sostendrá, y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, y en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, y en ellas para siempre confiaré. Gloria al Señor, aleluya. Es sus promesas las que nos sostiene, mis amados hermanos. Esas promesas que no podemos, aleluya, olvidarnos. Esas promesas que estaba ahí, aleluya, cada día recordándonos a través de su hermosa palabra. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Vamos a continuar con el himno 87. Gloria al Señor, que lleva por título, las pisadas del Maestro. Amén. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Usted medite, hermano, amada hermana. Gloria al Señor, en cada palabra que expresa, aleluya, este himno. Amén. Y haga lo suyo. Gloria al Señor, alabanzas al Señor. Himno número 87. ¿Lo tenemos todos? Gloria al Señor. Alabemos a nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero ir en voz de mi Rey, mi Señor. Y moderando con él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Que hermoso es seguir las pisadas del Maestro. Siempre la luz, cerca de Jesús. Que hermoso es seguir las pisadas del Maestro. En su santa luz. Que hermoso es seguir las pisadas del Maestro. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Siempre la luz, cerca de Jesús. Quiero seguir las pisadas del Maestro. En su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey. Viendo a mi Rey. En su santa luz. En su santa luz. Cierta de Jesús. Cierta de Jesús. Que hermoso es seguir las pisadas del Maestro. En su santa luz. El número tres. Las pizanas de un maestro siempre en la luz, cerca de Jesús, que hermoso es seguir las pizanas del maestro Jesús, que hermoso es seguir las pizanas del maestro, siempre en la luz. Cerca de Jesús, que hermoso es seguir las pizanas del maestro Jesús, Santa Luz. Los alabados del Señor, aleluya. En medio de toda dificultad, sigamos las pizanas del maestro con nuestros ojos puestos únicamente en el, aleluya, consumador de nuestra fe. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Gracias, se damos Padre en esta noche. Precioso nuestro Dios, aleluya. Que el Señor le continúe bendiciendo, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos quieren seguir alabando? Gloria a Dios. Estamos en una noche especial, conferencia matrimonial. Gloria a Dios. Que viva el amor, ¿verdad? Y que viva Cristo. Gloria a Dios. A los amigos que nos están viendo, matrimonios. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo restaura hogares. Cristo restaura matrimonios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Él es el amor verdadero. Gloria a Dios. Porque el hombre no puede dar lo que no tiene. ¿Verdad? El hombre no puede dar lo que no tiene. Aleluya. Solamente puede dar amor cuando tiene a Cristo en el corazón. Cuando verdaderamente tiene a Cristo en el corazón. Aleluya. Vamos a cantar esa alabanza que dice. Pues Tú glorioso eres, Señor. Gloria a Dios. Y Tu nombre es digno de alabar. Aleluya. Vamos a cantar esa alabanza. Levanta tu mano. Aleluya. Exprecia la alabanza al Señor. Usted concéntrese con el Señor. Porque el Dios. El Dios que cambia. El Dios que transforma está aquí en esta noche. Y puede tocar su corazón. Y puede transformar su vida. Y puede romper sus cadenas. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Bendito sea Tu nombre. Aleluya. Santo, santo, santo. Vamos a provocarle al Señor. Porque esta noche va a derramarse su poder. Porque esta noche Él se va a glorificar en los hogares, en las familias. Él va a restaurar, va a restaurar corazones. Aleluya. Porque estamos en tiempo de restauración. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cantemos esa alabanza y la expresamos con el corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea Tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo eres Tú. Aleluya, Señor. Glorifícate. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras se va preparando nuestro hermano Antonio, vamos a cantar esta alabanza. Gloria a Dios. Pues Tú, glorioso eres Señor. Y Tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante Ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Una vez más. Pues Tú, glorioso eres Señor. Y Tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante Ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro con todo mi corazón. Y cantemos. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor. Con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues Tú, glorioso eres Señor. Y Tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante Ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Pues Tú, glorioso eres Señor. Y Tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante Ti. Yo te adoro con todo mi corazón. 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 Nunca me refugiaré, pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro con todo mi corazón. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Voy a invitar a mi hermano Antonio con los coros. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito y alabado sea tu nombre, Señor! ¡Dios me lo bendiga, amados hermanos! ¿Cuántos estamos contentos, amados hermanos? Contento de estar una vez más en la casa del Señor, amados hermanos. ¡Gloria al Señor! Tengo ese privilegio de poder saludar a todos mis amados hermanos aquí en esta preciosa iglesia, amados hermanos, también en las redes sociales que nos están sintonizando, que sean bienvenidos a esta obra del Señor, a esta preciosa iglesia, tiempo de restauración. ¡Gloria al Señor! Estamos para recibirlos con los brazos abiertos. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito y alabado sea tu nombre, Señor! ¡Mi alma te alabe! ¡Gloria a Dios! 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 Estamos bendecidos un día más, mis amadas hermanos. ¡Gloria al Señor! Doy gracias al Señor por este privilegio. Doy gracias a Dios por mi esposo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y por mi matrimonio. ¡Gloria al Señor! ¿Cuánto se gozan, mis amadas hermanas? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén. Tengo siete años de convivencia y veintitrés años de casados. ¡Gloria al Señor! Señor, mis amadas hermanas, le doy gracias a Dios por ese privilegio que Dios me ha dado por mi amado esposo. Amén. ¡Gloria al Señor! Si nuestro matrimonio está sobre la roca, nadie lo mueve, mis amados hermanos. Amén. Nadie lo mueve, mis amados hermanos. Vamos a pedir luchas y pruebas, pero si tu matrimonio está sobre la roca, hermanos, nadie lo va a mover. Amén. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Vamos a alabar al Señor también esta noche, todos unidos, mis amados hermanos, como sentir a mí. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Amados hermanos, gloria al Señor, como dice mi esposa, ¿no? Si estamos fundamentados en la palabra del Señor, nuestro matrimonio permanecerá. ¡Gloria al Señor! Hasta los últimos días de nuestras vidas, amados hermanos. Ahora damos cuenta de que los matrimonios duran años o tal vez meses, pero gracias a Dios nosotros conocemos la palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos a cantar los coritos, amados hermanos. Vamos a cantar con gozo, como si fuera la última vez, amados hermanos. Como si fuera el último día de nuestras vidas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Padre Santo. ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor Jesús. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, es señora de obra. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, es señora de obra. Va bajando la gloria de Jehová. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra, el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime, mi Señor, mi pequeño corazón, su templo es. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra, el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime, mi Señor, mi pequeño corazón, su templo es. Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero ser su santo templo, a donde venga su espíritu a morar. Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero ser su santo templo, a donde venga su espíritu a morar. Hay un pueblo que vive muy feliz. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Y ese pueblo es el pueblo que vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Y ese pueblo es el pueblo que vive ainsi, porque un día conoció a Jesús, el Salvador. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Bendito y alabado sea tu nombre Señor, tú estás aquí Padre Santo, tú estás aquí Señor y tócanos Señor, tócanos con tu Espíritu Santo Señor, gloria a Dios, aleluya, bendito y alabado sea tu nombre Señor. Que Dios me la bendiga amados hermanos, a cada uno de los matrimonios que hoy presenta aquí amados hermanos, Dios me la bendiga, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba Señor, mi alma te bendice Padre Santo, alabado y bendecido sea tu nombre Señor. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, ¿cuántos están gozando? Gloria a Dios, aleluya, porque esta noche vamos a escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios, aleluya, para todos los matrimonios, aleluya. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? A ver, levante su mano. Gloria a Dios, ahí veo los matrimonios, qué hermoso, gloria a Dios. Una inspiración para la juventud, gloria a Dios, porque los jóvenes también se van a casar, ¿o no es así? Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y aquí el lema dice, fuerte como la roca es nuestro amor. Gloria a Dios, yo pienso que debe ser así. Si usted está en Cristo, el amor debe ser fuerte como la roca. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a cantar una alabanza de adoración, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Usted, porque yo he visto así breve nada más. Yo trabajo en un colegio, tengo tres años de experiencia en un colegio y he visto, gloria a Dios. Familias, hogares que se destruyen, porque a través del niño se conoce, a través de un estudiante se conoce, qué clase de hogar es. Gloria a Dios. Y hay momentos que he visto una situación que me ha partido el corazón. Gloria a Dios, aleluya. Porque quien paga las consecuencias, no es el padre que se separa o la madre que se separa, sino son los hijos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque en una ocasión un niño me dijo, profesor, profesor me dijo, yo era amigo de mi papá. Éramos amigos. Pero esas mujeres que entran en la vida de un hombre deben morir, me dijo, con esa expresión. Deben matarlo, me dijo. Pero ¿por qué dices eso? Porque ella se llevó a mi papá. Y hoy no está conmigo. Éramos amigos, dice, jugábamos. Pero ahora no está. Yo estoy con mi mamá nada más. Gloria a Dios. Tal vez tu hogar, tal vez no es algo parecido. Pero tal vez en algún momento pasó una situación, porque yo he visto a una de mis hermanos. En un momento de pelea he visto. Gloria a Dios. Al día siguiente de la boda, he visto. Hay mi familia. Golpes, correr. He presenciado. Y yo dije, mi corazón, no va a pasar eso conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. A pesar que mi papá ha sido duro conmigo. Pero yo nunca lo vi a mi papá. Meterle la mano a mi mamá. Ni levantarle la mano. Gloria a Dios. Eso sí lo rescato de un papá. Gloria a Dios. Aleluya. Si cada uno de nosotros hemos venido a una situación esta noche, aquí está el Dios Todopoderoso. Que puede restaurar su corazón. Levanta tu mano y vamos a alabar al Señor. Gloria a Dios. Y vamos a cantar una vez más esa alabanza que cantamos al principio. Gloria a Dios. Y usted cántelo con todo su corazón. Aleluya. Si no hubiera sido por el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios eterno. Gracias Señor. Aleluya. Si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Y ahora dígale muchísimas gracias. Muchísimas gracias Señor. Muchísimas gracias Señor. Si Señor. Muchísimas gracias. Por los matrimonios Señor que has traído esta noche. Tú vas a restaurar. Tú vas a edificar Señor. Tú vas a edificar hogares Señor. Vas a restaurar Dios mío corazones. Y gracias Señor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Señor. Porque a través de esos hogares. Tú vas a levantar Señor. Hijos que más adelante. Van a ser instrumentos tuyos Señor. Hijos que te amen Señor. Porque son matrimonios estables Señor. En tus manos. Gracias Señor por esta noche. Agradezcale al Señor. Levante su mano y agradezcale al Señor. Emprese la alabanza al Señor. Aleluya. Gracias te damos. Dios Todopoderoso. Derrama tu presencia. Derrama tu poder Señor en esta noche. Glorificate Señor. Usa la vida de tu Hijo Señor. Esta noche. A través de tu palabra Señor. Dale la unción en tu Espíritu Santo Señor. Háblanos. Háblanos Señor. Porque hemos venido a oír tu palabra. Tu consejo Señor. Ayúdanos en esta noche. Ayúdanos Señor. Te lo pedimos Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo la bendición esta noche. De presentar. Con la expresión de la palabra. Gloria a Dios. Pastor. Walter Solano. Gloria a Dios. Él va a tener. La bendición eterna. La palabra del Señor. Con todos ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga amados hermanos. Dios le bendiga más. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor hermano. Bueno, esta es la segunda vez que estoy aquí y ya me siento en familia. Gloria a Dios hermano. Es una gran bendición. Un privilegio muy grande hermano estar aquí. Y estoy agradecido con Dios. Saludo a la sierva Ana. Agradezco también hermano por habernos invitado. Gloria en nombre del Señor. Y una vez más estoy acá con mi esposa. Mi fiel compañera. Mi ayuda idónea. Y sabemos que hermano. Dios está en este lugar. Gloria en nombre del Señor. Saludamos también a todos los que nos están sintonizando a través de las redes. Y aquellos que están sintonizando y viven cerca. Tienen tiempo para llegar a la casa de Dios. Y que vean que aquí hay un pueblo que alaba a Dios. Hermano, estamos saliendo en vivo y en directo. Que el pueblo vea hermano. Que aquí hay una iglesia que no necesita que el pastor le diga su nombre. Que la gente pueda ver a través de las redes sociales. Que esta es una iglesia de avivamiento. Donde hay alabanza hermano. Donde hay adoración espontánea. Porque donde hay alabanza. Allí se mueve el espíritu de Dios. Gloria a Dios. Saluda a su hermano que está a su lado con un puñito. Dile Dios te bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Génesis. Es bien fácil de encontrar ese libro. Porque está al principio. Gloria al Señor. Y vamos a terminar hoy temprano. Antes que salga el diácono de la esquina. Gloria. Si hermano que va a ser diácono hermano. Porque no podemos declarar eso. O es más que el gadareno. No. El gadareno era peor. Y fue un evangelista. Gloria a Dios. Génesis capítulo 2. Verso 18. Aleluya. Bueno yo me voy de frente a la palabra hermano. Porque yo a veces me enredo cuando hablo. Génesis capítulo 2. Verso 18. Leemos la palabra de Dios. Con la bendición del Padre. Del Hijo. Y de su Santo Espíritu. Y dijo Jehová Dios. No es bueno. Que el hombre. Este solo. Le haré. Ayuda. Idónea. Para él. Amado Dios. Y Padre Celestial. Agradecido estamos. Por habernos regalado. Un día más de vida. Agradecido estamos. Por habernos. Dado la bendición. De llegar a tu casa. Te pedimos Señor. De una manera. Muy especial. Que tú te glorifiques. Como siempre. Lo sabes hacer. Amado Dios. A través de tu palabra. Ministranos. A través de tu palabra. Exhórtanos. Enséñanos. Consuélanos. No solo a los que estamos aquí. Sino a los que están. Allá en sus hogares. Viendo a través. De estos medios. Dios que tú has provisto. Atamos toda obra de las tinieblas. Atamos todo lo que se opone. Y lo declaramos inoperante. Y declaramos bendición para tu pueblo. victoria. Se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús. Nuestro Señor. Amén. Tomen sus lugares diciendo un fuerte. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Cristo vive para siempre. La gran mayoría de nosotros sabemos, amados hermanos, que el libro de Génesis. También se le conoce como el libro de los comienzos. Donde aquí se nos narra. La creación de Dios. Lo inmenso de la creación. De nuestro Dios. Pero en este mismo libro también se nos describe. El primer matrimonio. Como decía ayer. La institución más antigua del ser humano. Y aquí se nos describe el matrimonio, amados hermanos. El primer matrimonio. Cuyos protagonistas son. Adán. Y Eva. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Que dicho sea de paso. Su creación. Fue única. Y digo única. Porque cuando usted lee la palabra de Dios. Detalladamente, amados hermanos. Usted se da cuenta que su proceso. Su forma. De cómo Dios crea al primer hombre. Nos da a entender. Que Dios tenía. Algo especial para él. Porque si usted lee la palabra. Usted se va a dar cuenta. Que todo Dios lo crea a través de su palabra. Y hágase la luz. Dijo Dios. Y se hizo la luz. Sin embargo, cuando Dios va a crear al primer hombre. Dios no solamente usa su palabra. Sino también sus manos. Y agarró el barro. Y le dio forma. Y por si eso fuera poco. Sopla aliento de vida. A su nombre, gloria. Y aquí Dios se nos muestra como un escultor. Que creó al hombre con mucho cuidado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Y dice la Biblia que Dios lo creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Cristo vive para siempre. Y cuando la Biblia dice que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. No quiere decir que Dios también tiene cabello y orejas. No hermano. Dios es espíritu. Cuando la Biblia dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Es porque Dios crea al hombre con la capacidad de pensar. Amén, amados hermanos. Muy distinto a los animales que actúan por instinto. Y que a veces nos sorprenden. Sin embargo, Dios creó al hombre con la capacidad de pensar. Con la capacidad de sentir. Con la capacidad de escoger. A su imagen porque Dios lo crea puro. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Con la capacidad de relacionarse. De comunicarse. Porque ya desde un principio. Adán se comunicaba o no con Dios. A su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. Y por si eso fuera poco. Dios lo pone en un lugar tan exclusivo. Que todos nosotros lo conocemos a través de la palabra como el huerto del Edén. A su nombre, gloria. En otras palabras, podemos ver nosotros que todo para Adán era bueno. ¿Sí o no, amado hermano? Y es más, la Biblia dice, y era bueno en gran manera. La forma como Dios lo crea, el lugar donde lo pone, todo estaba perfecto. Sin embargo, amados hermanos. Sin embargo, en esta palabra, se nos da un detalle. Alabado sea en nombre del Señor. Porque mire lo que dice la Biblia, amados hermanos. Si usted lee el capítulo 1, por favor. Verso 26. Dice, entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré, miren lo que le dicen. Y señoré, los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. A su nombre, gloria. Todo era bueno. Pero en el verso que hemos leído, y ahí ya estamos entrando al tema principal. El mismo Dios, todopoderoso, nos dice y revela que no todo era bueno. O sea que cuando uno analiza el proceso de la creación del hombre, el lugar donde lo pone. Hermano, humanamente uno dice, wow, que tremendo. Como diciendo, eso, aparentemente ya para Adán era suficiente. ¿Qué más podía pedir Adán? Y Dios testifica. No, Adán, Dios testifica. Porque dice, en el verso 18 del capítulo 2, donde hemos leído, dice, y dijo quién? ¿Quién testifica ahí? Dios. Dios. Pero dice que él da una declaración importante, hermanos. Porque aparentemente todo era bueno. Pero Dios dice, no, no, no todo estaba bueno. Y Dios nos da un detalle. Y es que el hombre estaba solo. Allí radicaba el problema. En que el hombre estaba, dígalo fuerte, solo. 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 La pregunta. Que muchos se han hecho. Es. ¿Se habrá olvidado Dios de ese detalle? ¿Se le habrá escapado a Dios? ¿Se le habrá escapado a Dios? Miren hermano, nosotros nos podemos equivocar. Pero Dios no se equivoca. A su nombre, gloria. Muchos incluso han dicho, pero acaso Dios no tenía la capacidad. De haber agarrado dos montículos de barro y formarlo a los dos al mismo tiempo. No era más fácil que Dios forme al hombre y forme a la mujer. ¿No hubiese sido eso más fácil? Es que eso es según nuestro criterio. Acuérdese que la palabra de Dios dice. Que los pensamientos de Dios. No son. Nuestros pensamientos. A su nombre, gloria. A mí me encanta eso de Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en su palabra. Se nos muestra. No solo como Dios hace las cosas. Sino que su palabra nos revela. Como él. Escoge la forma de hacer las cosas. Alabado sea nombre del Señor. No es que Dios. Hermano, es escaso de regreso. Porque yo le voy a decir algo. Si a usted le están predicando la palabra de Dios. Si a usted le hablan de Dios para que usted se acerque a él. Y usted endurece su corazón. Créame que Dios va a tratar con su vida. Y Dios usará todos los recursos que él tiene. Al nombre de Cristo, gloria. Y él va a escoger la forma de cómo hacer las cosas. Cómo él nos lo va a enseñar aquí. Porque acuérdense que estamos viendo el primer matrimonio bíblico. A su nombre, gloria. Por eso es que la palabra de Dios se debe de leer no solamente con la mente, hermanos. Sino también con el corazón. Leer la palabra, escudriñar la palabra. Y decirle Señor, ¿qué me estás tú diciendo a través de tu palabra? De este mensaje. Porque a veces, hermanos, Dios hace cosas que para nosotros a veces puede que no tenga razón. Que no tenga sentido. ¿Verdad que sí, hermano? Acuérdense cuando Pedro debía los impuestos. Pedro estaba preocupado. Jesús pudo haber dicho, ya voy a hacer un milagro, vamos a convertir euros aquí. No. Jesús le dijo, ya Pedro, mire cómo él hace, él escoge la forma cómo hacer las cosas. Y le dice, Pedro, anda al mar, pesca, ábrele la boca al pescado y de ahí paga. Y agárrate el vuelto si quieres. A su nombre, gloria. Cristo vive para siempre, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, la pregunta es, ¿tenía o no Dios la solución para Adán? Porque Dios se da cuenta. Dios dice, no, 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 no es bueno. Y si no es bueno, entonces, ¿qué es? Malo. Pero hay algo que a mí me llamó la atención, hermanos. Y que usted lo va a ver a través de la palabra. Porque cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, usted va a notar algo. Que Dios, en lugar de darle una compañera, en ese instante, Dios, en lugar de darle una compañera, después que él declara eso, le da un trabajo. Como que no encaja, ¿verdad? Porque si Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Era para que de allí le dé a Eva. Pero no, no, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y sabe lo que hace allí? Dios le da un trabajo a Adán. Miren lo que dice el verso 19. Gloria a Dios. Jehová Dios formó, pues de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y los trajo. Entonces, ¿qué es lo que Dios trajo? ¿Su compañera o trajo animales? Para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. Y a todo ganado del campo. Mas para Adán, no se halló ayuda idónea. A su nombre, Gloria. Miren, hermanos. Estamos escudriñando la palabra de Dios. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué es lo que le da? ¿Qué es lo que le da, hermanos? Un trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted dice, ¿y por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios no le dio en ese instante a su compañera, si no es que le dio un trabajo, Adán? Cuando usted escudriña la palabra, usted se va a dar cuenta que Dios quería que sea el mismo Adán el que descubra la necesidad de una compañera. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Se da cuenta que la Biblia es hermosa? ¿Se da cuenta usted que la palabra de Dios es linda cuando se escudriña, hermanos? Por eso es que en ese proceso de Adán, al darle nombre, Adán se da cuenta que los animales tenían su pareja según su especie, según su especie. Y llega un momento en que él entra en un interrogante y dice, y para mí, a su nombre, gloria. Cristo vive para siempre. ¿Y saben por qué? Porque usted se va a dar cuenta que al principio, Adán, amados hermanos, no era consciente de esa necesidad. Adán estaba feliz, gloria a Dios. Yo voy a gobernar los peces, los animales. ¡Qué lindo huerto! Él no era consciente de que necesitaba una compañera. Fue Dios a través de lo que Dios, hermano, le permitió hacer a él para que Adán mismo se dé a cuenta de que él estaba solo. ¡Bendito sea el nombre del Señor! Amén, amados hermanos. Que él sintiera la necesidad de una compañera. Y no había. Y es que Dios creó al hombre, hermano. No como un ermitaño. Porque hay creyentes que no son conscientes de esto. Y hay algunos que se creen espiritualoides y dicen, yo voy a ser como Pablo. Ni el don de continencia tienes. Y todavía dentro de la congregación hacen su club de eunucos. Y cuando usted le dice, hermano, ¿está orando usted por...? Ya, no me hable de esas cosas, hermano. A mí háblame del libro de los hechos, del aposento alto. Yo cuando empecé a congregar encontré eso en la iglesia, hermano. Los eunucos le decían un grupito. Los eunucos. Y tienen cinco hijos cada uno, creo. A su nombre sea la gloria. Hay gente que no es consciente de eso. Mire, mire cómo se va presentando el primer, ¿qué? Matrimonio. A su nombre, gloria. Cristo vive para siempre. Allí él sintió soledad. Allí por primera vez, Adán se sintió solo. Hermano, estar solo es triste. Es triste. Llegar a la casa y no encontrar a nadie. Dale gracias a Dios por tu familia. A su nombre, gloria. Adán allí sintió la necesidad, amado hermano, de relacionarse con alguien que sea de su misma especie, por decirlo así, de su mismo género, de su misma raza. Aunque la raza, hermano, toda la raza humana es igual. A su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. Usted dirá, hermano, ¿y esto qué nos enseña a nosotros? Mire que estamos entrando, hermano, porque todavía no hay matrimonio allí. Todavía no hay matrimonio. Adán estaba allí. Se da cuenta de que necesitaba una compañera. ¿Y qué podemos sacar nosotros de todo esto? Que el lugar, mire, por más que uno tenga un lindo lugar donde habitar, no satisface al hombre. Por más que uno tenga el mejor trabajo. ¿Sí o no, hermano? Por más que uno tenga el mejor trabajo, el hombre no va a estar completo. No, pero yo, yo, yo me he casado con Dios, dicen algún. Mire, hermano, le voy a decir algo. Adán tenía una mejor relación con Dios que usted. ¿O no? Porque Adán hablaba con Dios. ¿Y usted ya tuvo esa experiencia? No, habló a mi corazón, dice usted. Adán, ¿tenía o no relación con Dios? ¿Tenía o no un buen trabajo? ¿Tenía o no un lindo lugar donde habitar? Pero, no era suficiente. Mire, qué importante es tener un compañero, es tener una compañera. Alabado, sea el nombre del Señor. Por eso hay que valorarla. Por eso hay que cuidarla. Santo, por eso hay que cuidarla. Hay que cuidarlo. Porque es tu compañero, es tu compañera, su nombre gloria. ¿De qué sirve que usted tenga su carro, hermano, hasta con lunas polarizadas, solo? Con tus coros, nada más. Qué lindo es. Yo me siento, yo no tengo carro, hermano, pero yo camino agarrado de la mano de mi esposa, alabado, sea Dios. Yo me siento el hombre más feliz que Bill Gates. cuando salimos con mi esposa, hermano, a dar una vueltita por metro, por ahí, para que se distraigan los niños. Yo veo como otros hermanos sacan sus carros llenecitos, hasta artefactos meten allí y yo uso el carrito para pasear a mi hijito nomás. Pero feliz, contento, a su nombre gloria. Cristo vive para siempre. Y cuando Dios se da cuenta de eso y Adán también dice la Biblia que Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño y Dios para crear a Eva no utilizó barro, sino utilizó la materia prima más delicada, hermano. Y utilizó de dónde? Una costilla. Hermano, escuchen lo que le voy a decir. Cuando Dios crea a Eva y Adán la ve, hermano, Adán se volvió hasta poeta. Mejor que los escritores que Abraham Valdelomar, que el que ganó un Nobel Mario Vargas y yo no, no, esos quedan pequeños al lado de Adán. Porque en ese tiempo Adán no sabía nada sobre rectórica, sobre figuras literarias, no, 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 sobre gramática, pero allí cuando Adán la ve, se convierte en poeta y mire lo que dice, tú eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. A su nombre gloria, palabras bonitas. ¿Usted le dice así a su esposa? Sí, cuando la conocí y ahora, ahora, uy, para qué he venido, mira usted. Santo, hermano, si usted quiere darle un aplauso a Dios, yo no me molesto. Yo no estoy inventando, eso es lo que la Biblia me enseña, que Adán le dijo, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Qué lindo, hermano, cuando sale de la boca de un compañero, palabras lindas para su esposa. Cuando uno hace eso, hermano, uno no tiene necesidad de estar diciéndole, yo soy la cabeza. Cuando uno es, hermano, lindo con su pareja, la pareja le trata muy bonita, a su esposa. Otro no, negra, le dice. Y otro ni siquiera, otro le silba. Sí, y medio raro su silbido, le dice. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Gloria. Y es allí donde Dios empieza, amados hermanos, el proceso de convertir a los dos en uno solo. Miren, díganme si la palabra de Dios no educa. Díganme si la palabra de Dios no instruye. El evangelio es cultura. Hace un nombre, gloria. Mucha gente piensa que el evangelio solo es para los ignorantes. No, sí, es verdad, pero al ignorante el evangelio lo hace sabio, lo hace entendido. Por eso no te quedes en tu casa, amigo, ven a ser parte de este pueblo. Cristo vive para siempre. Así nos presenta entonces Dios el primer matrimonio, los dos en una sola carne. Ese es el principio, hermanos. Ese es el principio del primer matrimonio, la unidad a su nombre gloria. Cristo vive para siempre. ¿Cuál era el primer principio del primer matrimonio? La unidad. Estar unidos, juntos. Por eso Dios dice y los dos serán una sola carne. Cristo vive. Pero para eso tenía que haber un proceso, dijo Dios. No crea que haya una sola, no, Dios da pautas y aunque Adán y Eva no tenían papá y mamá. Dios ya dice como Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios le dice por tanto el hombre dejará. ¿Qué cosa? O sea que para que ese proceso de que los dos se hagan uno solo tienen que dejar a qué? Mamá y papá. No dice tiene que ser mamitis. santo, ya me están mirando ser santo y mamá. Bueno, yo termino y me voy rápido entonces, hermano. Cristo vive. Es que eso enseña la Biblia. ¿Quieres que te vaya bien? Obedece la Biblia. ¿Quieres tener éxito en tu hogar? Obedece la palabra de Dios. Porque si Dios dice que los dos son uno, así debe de ser. El mundo inventa otras cosas. El mundo, el pecado dice y agrandamos el cuarto y felices los cuatro. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Poder en la sangre de Jesús. Entonces tiene que haber primero separación de los padres. Amén. Dice y por tanto dejará a su padre y a su madre y luego de que haya ese desprendimiento habla de unión. Se unirá a su mujer. A su nombre gloria. Cristo vive para sí. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hoy muchos muchos no tienen esa experiencia de unidad. Hoy la realidad es distinta. Porque usted se va a dar cuenta que en lugar de unidad hay conflicto. sí o no hermanos. Alguien le ha contado al pastor y la no, no, no. Acá no es que alguien nos ha contado. Aquí es Dios que en su misericordia te habla como diciendo hijo quiero que te enderece, quiero ayudarte, quiero bendecirte hijita. Cristo vive para siempre. Hoy muchos hermano en lugar de unidad tienen caos poder en la sangre de Jesús hermano y en lugar de que el esposo con la esposa sean aliados se vuelven a veces en contra encantes en enemigos como en un cuadrilátero él en una esquina y ella en la otra esquina eso es triste hermano ayer ya hemos estado viendo algo de esto ayer hemos hablado cuando la violencia entra en el hogar Cristo vive para siempre Dios quiere que en el matrimonio hermano el principio sea la unidad pero que triste es cuando en el matrimonio hay egoísmo mire lo que dice Adán hueso de mis huesos carne de mi carne hoy vemos en muchos hogares egoísmo forman un hogar con egoísmo ¿sabe por qué? porque muchas veces usted va a escuchar a los hombres decir yo me voy a casar con ella para ser feliz mire o sea que es lo que está diciendo yo voy al matrimonio a recibir no a dar pero que distinto es cuando uno dice me voy a casar con ella para yo hacerla feliz a su a su nombre gloria allí las cosas cambian verdad que si hermano pero hay gente yo me caso con él para ser feliz claro porque solamente quieren ir al matrimonio con la expectativa de recibir felicidad atención pero no está dispuesto usted a entregar a dar alabado sea el nombre del señor alabado sea el nombre del señor amén amados hermanos y esto sucede porque en muchos hogares le falta un ingrediente principal y ese ingrediente es el amor cuál es ese ingrediente el amor porque donde no hay amor no puede haber unidad donde no hay amor hermano hay división hay esposos que hasta se pelean por los hijos hasta por cosas materiales si te vas vete pero el televisor lo dejas imagínese hermano imagínese esa es la realidad por eso el mundo está como está a mí se me enseñó que la base fundamental de la sociedad es la familia y cómo está la sociedad de mal en peor ¿por qué? porque las familias se están desboronando poco a poco se están desintegrando que lindo sería que cada hogar tenga estos principios el mundo sería diferente yo he escuchado a hombres criticar al presidente y si ese presidente no sabe gobernar yo sería el presidente mira ni gobernar tu casa puedes que vas a gobernar una nación al nombre de cristo gloria hermano yo quiero que usted entienda amigo que la palabra de dios no es para ofender la palabra de dios nos confronta la palabra de dios es como un espejo para vernos como estamos por eso es importante tener el oído y el corazón sintonizado a la palabra de dios cuantos pueden darle un fuerte aplauso y alabanza al que vive para siempre y hay algo muy importante en este libro porque dice que dios creó a eva y dice que dios la trajo dice o no dice dice y dios la trajo que lindo es cuando dios nos da la compañera por eso joven que estás aquí aquí no solamente hay casada hay jóvenes y los que nos están viendo también deben haber jóvenes por eso no se apresure joven espera el tiempo y la voluntad de dios al nombre de cristo gloria porque mucho por apresurarse fracasan amados hermanos no es bueno apresurarse que lindo que lindo es cuando pones tu vida en las manos de dios tu busca dios con todo tu corazón y el resto vendrá por añadidura nadie aquí ha venido en busca de hombre o mujer yo no vine aquí por mujer yo vine porque yo entendí que mi vida sin dios era miserable yo vine aquí porque yo entendí a través de la palabra hermano que no podía ser feliz sin dios había probado todo pero me faltaba probar a cristo yo no vine por esposa por mujer yo vine a pedirle perdón a dios yo vine a buscar a dios y dios seguramente me miró y tuvo misericordia y un día la vi a mi esposa hermanos y cuando la vi sentí más de 220 voltios yo reparo computadoras hermanos yo trabajo con energía yo trabajo con corriente alterna y continua y he agarrado correntada a veces hermanos cuando yo la vi pero yo decía poder en jesús y buscaba dios y decía vamos los jóvenes a hacer un aire libre y ahí la veía ella haciendo su aire libre vamos a repartir folletos y ahí estaba ella repartiendo folletos hay ayuno ahí estaba ella en el ayuno hay vigilia ahí estaba ella en la vigilia a su nombre a su nombre gloria y yo decía será Cristo vive hermano pero ese sea otro tema a su nombre para los jóvenes Cristo vive para ti que importante es esperar en dios porque muchos se han apresurado y han formado su matrimonio de forma equivocada incluso hay matrimonios que se han formado por el capricho donde papá mamá le decían con el corazón en la mano hijita yo como mamá me doy cuenta que todavía no es el tiempo hijita mira yo veo noto que no es el indicado hijito por favor reflexiona y se han encaprichado y han dicho ay mamá tú no sabes además ya tengo mi DNI azul así que no te metas y formaron su hogar y después vinieron que el lamento eso lo vemos hermano a nuestro alrededor en nuestra familia por eso es importante nutrirnos con la palabra para guiar ahora a nuestros hijos como nuestros padres nunca nos guiaron a nosotros otros formaron un hogar un matrimonio no con este principio sino formaron un matrimonio porque se dejaron llevar por la cara bonita y dijeron él es mi príncipe azul ella es y hasta han dicho con él voy a mejorar la raza como él es blancón mis hijitos van a salir blancones mire hermano hermana una cara bonita amigo que me se está viendo que usted nos está viendo una cara bonita puede arruinar toda tu vida si no es la voluntad de Dios a su nombre gloria amén hermanos díganme si no es real lo que estoy diciendo otros han formado un matrimonio no con el principio de la unidad sino han formado un matrimonio por interés pasa o no pasa pasa oye mira que trabajo tiene mira su carro es un buen partido y a veces los padres se prestan hijita ella él nos va a sacar de la miseria mira su negocio con él vas a vestir de lo mejor ya no vamos a ir a cashina fashion Cristo vive hermano pero hermano el dinero no hace feliz porque a veces por interés formaron un matrimonio hermanos y mira el resultado tienen todo pero no son felices la mejor comida pero no pueden comer ni juntos pero cuando hay unidad cuando hay el ingrediente del amor aunque hay hermano un calentadito eso se come como un manjar a su nombre gloria a su nombre gloria amigo el ingrediente que le hace falta en su hogar es el amor bendito sea el nombre del señor otros forman un matrimonio repito no bajo el principio de la unidad sino porque se les va el tren ustedes saben esa expresión y aquí es importante hermano aclarar y declarar todas estas cosas porque dicen ya tengo mi edad hasta canitas me han salido así es que con cualquiera no 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 Dios tiene un compañero para ti Dios tiene una compañera para ti pero pero no pero no llega y quien sabe que el problema no sea Dios quien sabe que el problema es usted que no ha orado al nombre de Cristo gloria al nombre de Cristo gloria hermano otros han formado un matrimonio porque fornicaron y ella se embarazó y entonces los padres con el temor del que dirán hablaron con la familia y dijeron bueno tu hijo lo embarazó así que ustedes me cumplen y se casan y punto y que le espera ese matrimonio usted cree que allí habrá este principio de la unidad del amor de que él sea un poeta para con ella no hermanos como decía ayer las estadísticas en cuanto al matrimonio son alarmantes de cada diez matrimonios dos sobreviven y quien sabe que usted que nos está viendo o que está aquí diga yo estoy así pero ya está aquí ya dio el primer paso ya está conectado con Dios y Dios quiere ayudarte amigo que me estás viendo Dios quiere ayudarte pero te voy a decir algo más Dios quiere y Dios puede ayudarte porque hay porque hay quienes quieren y no pueden y hay otros que pueden y no quieren pero Dios quiere y puede ayudarte dile al que está a tu lado Dios puede ayudarte y si es tu esposo dile Dios puede ayudarnos dile no tenga vergüenza dile a su nombre gloria y cuando Dios te ayude verá usted que el panorama será distinto en su hogar si antes su esposo iba a cinco metros de distancia ahora irán de la mano si porque ese brazo no le pertenece a él sino a usted hermano santo amén a nombre de Cristo gloria Cristo vive para otros forman un matrimonio por escaparse de problema en casa como hablábamos ayer y entonces dice ya no soporto mi hogar voy a formar el mío propio y Satanás que es malo hermano no desaprovecha la oportunidad y consigue un instrumento que la ilusiona y le dice ven conmigo la historia será diferente y usted se va a dar cuenta que la historia se vuelve a repetir pero esa no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que usted sea feliz la voluntad de Dios que sus hijos sean felices al nombre de Cristo gloria al nombre de Cristo puede darle un aplauso fuerte al Señor otros forman un matrimonio por obligación pasa hermanos quien sabe que aquí hay hermanas que se han unido por obligación de los padres antiguos hermanos yo estaba en provincias y allí el panorama es terrible donde los que convenían eran los papás de la chica entre papás hablaban hermano es terrible eso usted supiera hay corazones que están rasgados hay corazones que están heridos pero que bueno es que Dios sigue siendo Dios que bueno que su poder no se ha agotado Dios es el mismo de ayer de hoy y por siempre amigo no todo está perdido amigo hay esperanza en Cristo Jesús cuando dicen amén y por eso hermanos los resultados que hoy en día vemos satanás ha venido para destruir para dividir yo siempre he dicho que sataná lo único que sabe es restar y dividir Dios une a su nombre gloria es triste vivir solo hermanos por más que muchos hombres sean los valientes yo conozco yo tengo familia que por darle la espalda a Dios se han quedado solos y a veces Dios en su misericordia les ha dado una esposa hermano ejemplar y ellos no supieron valorarla y se han quedado solos hasta los hijos se han ido tal vez cuando eran pequeños usted los podía retener pero ahora que han crecido los han dejado solos por eso no es extraño ver ancianos en las calles solos y usted los ve y se compadece pero cuando usted escarba la historia usted se va a dar cuenta porque terminó así no vamos a generalizar pero hay casos así y usted le dice y tus hijos están muertos tu esposa están hoyos están vivos mis hijos son profesionales pero porque estás así y llorando y dices que yo fui malo yo fui egoísta pero que lindo es envejecer al lado de la mujer que uno ama que lindo es envejecer con el hombre que usted ama y amarse mutuamente por eso por eso le digo en esos hogares donde hay división le falta el ingrediente que es el amor y le voy a decir algo nadie puede dar lo que no tiene como puedo dar yo amor si no tengo amor como puedo yo dar amor si no sé que es el amor hermano el mundo necesita amor pero me da escalofrío el saber que el mundo no sabe lo que es el amor la gente busca amor y yo digo pero como van a encontrar algo que no saben que es nosotros sabemos que es el amor Dios es amor usted no puede dar lo que no tiene hermano le digo esto porque en mi corazón había mucho odio yo crecí en medio de golpes de maltratos llegó un punto hermanos en que siendo niño hermano mis hermanastros se desfogaban conmigo ellos me pegaban así como como me cayera el golpe y llegó un momento en que mi corazón se llenó de tanto odio que cuando ellos me golpeaban yo ya no yo ya no lloraba y cuando ellos me tiraban una bofetada yo lo único que hacía era y eso le daba más cólera a ellos y pa me tiraban otro y yo hacía así no tenía quien me defienda y cuando mis hermanastros formaron su hogar y yo miraba como sus esposos le pegaban yo era feliz para que usted se dé cuenta cuánto odio tenía y yo decía si me golpeaban tenía odio hermano me paraba peleando con Raimundo y todo el mundo tenía que comprar camisas de colegio porque regresaban sin botones tenía odio hermano así como usted me ve pequeñito a su nombre gloria a su nombre gloria no tenía amor golpea a mis padres muchas veces por eso es que me rebelé con ellos yo llegué a un punto de un día a retar a mis padres como ellos eran ancianitos ya y yo ya era un joven un adolescente de 14 años 15 años me rebelé un día me atreví a decirle a papá corrí a la sala porque llegué hermano de estar con los amigos en la fiesta mi papá sacó su corrida y me dijo ¿de dónde vienes? y yo corrí a la sala y dije ¿qué me vas a hacer? a ver ven y mi papá lo único que hizo era ponerse a llorar en mi hogar no había amor pero un bendito día Cristo llegó a mi vida oh gloria a Dios hermano créame que cuando yo entré al templo porque acuérdense que cuando yo fui todos sacaron su banca ¿se acuerdan los que han venido ayer? y cuando yo fui llevando la banca me dieron mira ya conoce aquí ahora van a ser los cultos así que ya no tienes excusa y al próximo culto yo fui y me senté así como tú sin alabar a Dios todos aplaudían menos yo todos cantaban menos yo pero empezó el mensaje y ahí la palabra trató conmigo al principio me incomodé porque parecía que el pastor me estaba hablando directamente a mí y decía tú que no honras a tus padres y dices amar a Dios yo decía hermano como que me quería levantar para irme pero el amor de Dios me mantenía allí así como a ti el amor de Dios no te deja ir porque él te ama y quiere hacer de usted un instrumento poderoso y el pastor decía Dios puede quitar ese odio esa rebeldía y hay algo que dijo el pastor que a mí me impactó el pastor dijo si tú no crees en Dios joven dijo rétale a Dios y dile Dios yo no creo en ti si tú existes cámbiame y para qué dijo eso hermano en mi mente empecé a decirle eso y le dije aquí estoy si tú existes cámbiame y cuando yo le dije perdona porque el pastor decía dile que te perdone tus pecados hermano yo le dije perdóname mis pecados y mi mente adentro cuando le dije eso hermano sentí que algo bajó y empecé a llorar yo no lloraba hermano y el jovencito que estaba en la puerta yo decía pero él me va a ver que estoy llorando que vergüenza y traté de disimular pero algo más fuerte envolvió mi ser que ya no me importó y empecé a llorar y a ver todo lo que yo había pasado desde niño toda mi vida en cuestión de segundos hermano como una película pero ya no era el mismo escúcheme pueblo de Dios bueno disculpen que me haya salido un poquito mi boca era una metralleta disparando lisura hermano y cuando yo le pedí ahí perdón y empecé a llorar yo salí de la iglesia diferente y yo decía seguro después voy a hablar lisura y yo estaba ya en la expectativa de lo que hablaba llegué a mi casa temprano tenía vergüenza decirle a mi papá de donde venía pero un día ya no aguanté más nunca me salió una lisura un día abracé a mi mamá a mi hermana le pedí perdón a los que me golpearon y le digo te perdono pero también perdóname porque yo te odiaba Dios hizo grandes cosas en mi familia como Dios puede hacer grandes cosas en tu vida dile al que está a tu lado Dios puede hacer cosas grandes en tu vida porque Dios es grande a su nombre gloria a su nombre gloria que quiero decir con esto hermanos con esto yo quiero decir que usted entienda que cuando Satanás toca un hogar cuando Satanás toca un matrimonio ese matrimonio ese hogar sangra pero sepa también usted y amigo que nos oyen que cuando Jesús toca un hogar y un matrimonio sana a su nombre gloria y a su nombre gloria y a su nombre gloria y ese Cristo está aquí amados hermanos Cristo vive para siempre alabado sea el nombre del Señor tu hogar será diferente si antes te señalaban tu hogar será distinto y te señalarán y dirán así quisiera vivir yo serás ejemplo digno de imitar mis amigos cuando se enteraron que yo me convertí a Cristo hermanos se burlaban de mí ni bien yo salía hermano si hay tal hermano Pablo aleluya oye que esto por eso es que cuando yo empecé yo primero miraba por la ventana en la esquina a ver que se vaya y decía voy a esperar un ratito con mi Biblia así hermano y miraba a ver uy habían aumentado más todavía y dije ya no importa lo que venga porque un día el pastor dijo el que se avergüenza de Cristo Cristo se avergüenzará de ti yo dije ah no no y salía así pero llegó un día en que Dios empezó a dar testimonio incluso mis amigos me decían vuelta tres meses y no vas a durar vas a regresar con nosotros no seas tonto Solano me decía mi apellido es Solano me decían no hay que vivir la vida me decían y ahora los que decían vivir la vida vienen llorando a pedirme consejo los que decían vivir la vida me dicen como no te hubiésemos hecho caso en ese momento mira mi hogar mi esposa se ha ido tengo hijos en diferentes lugares la droga me ha atrapado Walter que hago y el consejo es el mismo Cristo está con su brazo extendido a su nombre Gloria valga la redundancia el puede y quiere ayudarte tu hogar será diferente porque tu hogar empezará a tener otras bases muy distintas a las del mundo serás como aquel hombre que Cristo narra en aquella parábola del hombre prudente que edificó su casa su hogar sobre la roca pero el insensato dice que edificó su hogar sobre la arena y Jesús dijo y vinieron los ríos y vinieron los vientos y vino la tempestad y la casa del insensato que estaba sobre esa base fofa inestable cayó y grande fue su ruina comparando los hogares pero el hombre prudente también dice que una temporada donde hubo creciente donde vino la tempestad pero su casa se mantuvo firme a su nombre gloria a su nombre gloria eso también nos enseña amados hermanos que nuestro hogar va a ser golpeado me está entendiendo hay temporadas donde nuestro hogar va a querer ser golpeado hermano con una enfermedad tal vez se enferma la esposa se enferma el esposo se enferman los hijos necesidad económica y si tu hogar no tiene buenas bases esos problemas van a traer caos y ruina hay esposos que dicen mi esposa se para enfermando no más cuando la biblia dice que el amor es sufrido hermano yo estoy recién en la mitad del mensaje pero vamos a correr rapidito amén gloria a Dios hermano cuando la biblia dice que vinieron los ríos y los vientos y la casa no cayó es porque estaba que fundada sobre la pero que significa esa roca porque si usted lee bien la palabra de Dios yo sé que la mayoría va a decir la palabra de Dios pero no se equivoque porque si usted lee desde el principio dice la biblia Jesús dijo el que oye la palabra y la hace o sea que la base no es solo la palabra no es conocer no es oír no es tener la palabra porque uno puede conocer uno puede tener pero si no lo obedece Jesús dijo el que oye y hace mi palabra hace la voluntad será como un hombre que edificó su casa sobre la roca y tu casa será estable Satanás querrá destruir pero no podrá a su nombre gloria amigo y hermano no es casualidad que usted está aquí y para terminar ya usted tiene que entender que una de esas bases usted las tiene no es que usted diga bueno yo la mitad está sobre la arena y la mitad sobre la roca no no señor en qué base está fundamentada su hogar su matrimonio su familia por eso yo quiero decirle a usted una vez más que Cristo está aquí para ayudarte lo único que él quiere que usted confiese que usted le diga señor ayúdame que usted le diga señor perdóname estaba con conceptos equivocados llevando mi hogar según mi propio criterio ajeno a tu palabra pero hoy he entendido con lo poco que he escuchado que te necesito vamos a ponernos en pie cierra cierra tus ojos por favor todos vamos a estar con nuestros ojos cerrados amigo allá en sus casas cierra tus ojos si puedes encontrar un lugar ahí en tu cuarto a solas y puedes arrodillarte amigo que estás ahí en tu hogar hazlo cierra tus ojos hermano hermana dile señora aquí está mi vida en esta hora bendito Dios te presento mi hogar dile te presento mi matrimonio tú me conoces tú sabes cómo vivo tú sabes cómo está mi familia dígaselo hermana tú sabes cómo está mi familia tú sabes cómo trato a mi esposa tú sabes cómo trato a mi esposo cómo trato a mis hijos señor dile yo te necesito yo te necesito señor habla con Dios amigo el que habla con Dios es valiente dile señor yo te necesito padre yo quiero agarrarme fuerte de tu mano iglesia puede levantar su voz que haya un clamor te adoramos señor señor mira las peticiones aquellos que tienen peticiones por el hogar de sus hijos por el hogar de tus padres tal vez tu hijo está sufriendo tu hija aquí está el señor pídele intercede señor te pedimos por sanidad y restauración para Elvis que se encuentra hospitalizado en Nazca por ese accidente que has sufrido en la mina señor te pedimos por sanidad y restauración para Javier con eso que también ha sufrido un accidente mueve tu brazo en favor de ellos mueve tu brazo mueve tu poder allá donde ellos se encuentran fluya tu virtud sanadora y aquí sana el alma dile quiero ser un esposo que tu quieres que yo sea quiero ser una esposa como tu quieres que yo sea quiero que en mi hogar haya ese ingrediente del amor quiero que tu reines porque tu eres el amor reina tu en mi hogar bendito Dios ten misericordia padre yo te pido por cada hermano por cada hermana por cada vida por cada amigo amiga que esta viéndonos grande de siervo del señor pase por aquí todos orando todos seguimos orando hermanos aleluya aleluya todos orando gloria en nombre del señor o el hermano encargado gloria en nombre de cristo gracias señor por lo que tu has hecho dile gracias por lo que vas a seguir haciendo gloria a Dios gloria a Dios ahí dile las gracias a Dios hermano y hermana matrimonio hoy Dios ha transformado tu hogar tu vida hoy Dios ha escrito una nueva historia en su vida en su hogar en su matrimonio como no darle gracias a Dios hoy el señor ha hecho cosas nuevas bendito es el nombre de Jesús alabado sea Dios hay usted que está con su esposa su esposo denle un abrazo mírele frente a frente y denle un beso dígale mi amor te amo te amo mi amor porque hoy empieza una nueva vida hoy nuestro matrimonio empieza una nueva historia ahí saludes hermanos salude a su esposa denle un abrazo a su esposo y dígale mi amor te amo unidos siempre unidos hoy serán distintos vamos a vivir hoy seremos felices dile la iría de su esposo a su esposa hoy con el señor tenemos felices todo lo pasado ha pasado hoy empezamos una nueva historia bendito es el nombre de Jesús gloria a Dios alabado es el nombre de Jesús gracias señor amén hermanos cuánto nos gozamos amén quisiéramos seguir hermano en este ambiente muy hermoso pero pronto el señor nos dará un local muy hermoso para alabarle con toda libertad hermano gloria al nombre de Jesús voy a invitar por acá con todos nosotros nuestro hermano Gabriel Vázquez gloria al nombre de Jesús para tener la bendición de orar por las ofrendas y también cantar una alabanza para el señor hermano amén ayúdame a edificar ayúdame a edificar mi casa ayúdame a edificar el corazón de mis hijos ayúdame a reconstruir lo que el enemigo me ha robado a muchos a muchos le robó le robó su felicidad robó la familia le robó los hijos de esperanza le robó la vida los sueños pero hoy Dios Dios te devuelve porque aquí está el Dios de la restauración aquí está el Dios que restaura el Dios que restaura restaurar significa devolver recuperar lo que se perdió solo con Cristo se recuperará solo Cristo te devolverá Padre mira a tu pueblo mira a tu iglesia mira a hombres y mujeres que han llegado con necesidades en esta mañana Señor yo no puedo resolver ningún problema pero tú conoces lo profundo del alma y el corazón Señor comienza a restaurar comienza a sanar comienza a dar vida sin Dios nada somos en el mundo y ni las hojas de los árboles se mueren se mueren si mueren o tu mueren y las hojas de los árboles se mueren si mueren por tu poder sin Dios nada somos en el mundo sin Dios sin Dios nada podemos caser sin Dios nada podemos caser ni las hojas de los árboles se mueren y no es por tu poder y no es por tu poder ni las hojas de los árboles se mueren sin Dios y no es por tu poder si mueren si mueren si mueren por tu poder por tu poder dile gracias porque todo obrará para bien a los que aman a Dios que Dios los bendiga puede volver a su lugar con la bendición de los árboles y y y y y y y y y